¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Arturo. Hoy tenemos con nosotros a esta Air Fryer de 3.5 litros de Xiaomi. Así que vamos a darle un vistazo. Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal. Siempre estamos viendo pruebas de productos, reseñas y mucho más. Suscríbete y bienvenido a la comunidad. Bueno, vamos a desempaquetar esta Air Fryer de 3.5 litros. Que nos dice que puede llegar hasta 200 grados. De 40 a 200 grados de temperatura. Y acá tenemos los manuales de instrucción de uso. También podemos controlarla por la app. Ojo. Ok, acá tenemos una pequeña bandeja. Este es el Air Fryer. Y por supuesto el cable de corriente y el panel OLED. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona. La Air Fryer de Xiaomi funciona bastante bien. Y es muy parecida a otras Air Fryers en el mercado. Llega de entre 40 a 200 grados como máximo. Acá pueden ver un dial que nos permite controlar la temperatura. Poner el idioma. Configurarlo para múltiples recetas. Sin embargo, lo que diferencia a este Air Fryer de otros, creo yo, es su conectividad a través de Wi-Fi a la app de Mi Home. Esto te da acceso a un montón de recetas específicamente para este Air Fryer. Lo cual te permite ampliar las cosas que puedes hacer. No solamente papas fritas, un pedazo de pollo, carne. Sino también tenemos recetas específicas con las medidas todas pensadas para utilizar este Air Fryer. Yo creo que esta es la ventaja diferencial que tiene este de acá de Xiaomi. Por supuesto, también podemos utilizarlo sin la app. Configurarlo de manera manual. Pero la gran ventaja de esto nuevamente es la conectividad de la app. Donde podemos definir, por ejemplo, cuánta cantidad de comida estamos poniendo. El tiempo, la temperatura. Descargarnos recetas. E incluso manipularlo de manera remota. Descargarnos recetas. Como resultado final, la Air Fryer de Xiaomi de 3.5 litros hace exactamente lo que hacen todas las Air Fryer del mercado. Pero esta tiene los beneficios adicionales nuevamente del tema de conectividad, control remoto a través de la app de Mi Home. Y la posibilidad de ver recetas que están específicamente hechas para esta Air Fryer. La probé con papas fritas, la probé con carnes, pollos y la verdad funcionó bastante bien. Así que definitivamente es una gran opción. Sobre todo si ya estás dentro del ecosistema de Xiaomi. Ya utilizas el Mi Home para focos, para otro tipo de cosas, aspiradoras, etc. Y quieres seguir automatizando tu casa, metiéndole más temas de domótica. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscríbanse al canal. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos. Yo soy Arturo y ya nos vemos muy pronto. No se olviden que tenemos un Patreon donde estamos haciendo publicaciones exclusivas, podcasts y sorteos. Así que suscríbanse y nos vemos por ahí. Chao. Chao.